En un nuevo paso del programa de modelación y simulación del Ministerio de Defensa, en alianza con la Gobernación del METE, la Alcaldía de Villavicencio, la Corporación de Alta Tecnología para la Defensa, CODALTEC, entrega en menos de dos años su tercer simulador a las Fuerzas Armadas, hecho 100% en Colombia. El SIMAIR, simulador de aeronaves, utilizado en nuestro país para transporte aeromédico, comando y control e inteligencia, brindará a los pilotos la capacidad de entrenar los procedimientos normales, anormales y emergencias. Su diseño y modelación corresponden a la apariencia interna y externa de la cabina real, con un sistema de visualización avanzado único en Latinoamérica. El SIMAIR también generará importantes ahorros a la nación, ya que por ser una aeronave común en todas las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, sus tripulaciones tendrían la opción de hacer su entrenamiento en el país. Con este programa de modelación y simulación, no solo impulsamos el desarrollo científico, tecnológico e innovador de nuestro país, sino que aseguramos una independencia tecnológica, que llevará a convertir la industria de seguridad y defensa en un polo de desarrollo de la nación. Gracias. Gracias.